Producción Bananeras presenta Pichango, toma tu banana Pichango, toma tu banana ¡Sacude lo que trae arena! ¡Sacude lo que trae arena! ¡Sacude lo que trae arena! ¿Se puede saber que los trae por aquí? ¡Ah, claro que sí! Nos trajo nuestro chofer, Gumaro ¿Qué es lo que están buscando? ¡Ah, pues miren! Traíamos sed, pero pues ya nos dio hambre ¡Este no es un restaurante! ¡Ay, qué lástima! Porque tienen muy buenas tortas ¿Quieren un baile o una copa? ¡Ay, pues con sus copas está bien! Aunque nos gustaría mejor ver el menú de bailes primero Pues tenemos el baile del museo, por ejemplo ¡Ah, y ese cuál es? Sin tocar Bueno, ¿van a querer bailar o no? Sí, yo sí, yo sí, pero yo quiero con una que no sepa bailar ¡Ah, caramba! ¿Y eso por qué, compadre? Pues para que se la pase pisándome Primero tienen que pagar ¡Ah, caray! ¿Pues qué no era? ¿Comprando alcohol? ¿Como en las películas de Ficheras? ¿Del Sayas? ¿Del otro cuate? Lo siento, lo siento Pero nuestro lema es Sin billete no le movemos ni el cachete ¡Ah, sí! Pues nosotros también tenemos nuestro lema ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuál es? Sí, quítenos los cachondos Aunque nuestras cuentas queden sin fondos ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Son mil dólares ¡Ah, sí! Es la broma, más bien mi lema es Que con poco dinerito me lo dejen contentito Bueno, ¿van a pagar o no? Eh, déjenme lo platico rápido con mi compadre Platique mientras con la señorita No, 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 dile que no Siento como que nos quieren atorar Pues a eso venimos, pendejo ¡Ah, con la cuenta! ¡Ah, sí! Pues es que a ver qué le decimos Miren, vamos a hacer una cosa Voy a hacer unos pasos de baile Si logran copiarme Pueden quedarse con nosotras gratis ¿Y si no? Me dan todo su dinero Yo creo que sí vamos a poder No, no sé si podamos Tú estás bien panzón Sí, y tú sos muy pendejo, Villalbando Pero igual creo que podemos ganar Imagínate que nos vuelven gratis, güey Sale, una, dos, tres Ok, aceptamos Música maestro Ahora es su turno Ok, compadre Corrale, demuéstrenle Pero fíjense Ahora sí van a ver al plátano sacudirse Venga, venga, venga ¡Venga, música! ¿Qué tal? Ahí está Muy mal, muy mal ¿Por qué? Lo hice muy bien A ver si pueden hacer este otro paso Ok, eso me toca a mí Total, yo soy bueno para bailar Música maestro Listo de las llancas ¿En serio? No, tú dijiste que tú podías Bueno, música Música maestro Listo de las llancas Ah, venga, venga ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Estás bien, papá! ¡No! Digo, no, no te subo Porque no me alcanza la mano Pero... ¡Pereíamos por un calambre! ¡Pero no de este tipo! ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí me dan su dinero ¡Ah! 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 Yo, 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 yo nada más traigo Así Y aquí está Mira lo que alcanzamos a juntar No, no, esto no alcanza para nada. Es que no juntamos más, se lo juro. Se van a tener que quedar a limpiar. Nerón, pásale las cosas. Ya ves, Villalbando, te lo dijiste. Que no íbamos a poder, mira. Ahora sí que el único palo que vamos a agarrar es la escoba. Y ahora sí que sacude lo que trae arena. ¡Sacude lo que trae arena! ¡Sacude lo que trae arena! ¡Sacude lo que trae arena! ¡Ahí fue! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey!